Yo soy aquel que estando lejos no te olvida, yo soy aquel que por quererte dio la vida, el que te espera, el que te anhela, aquel que sufre día y noche por tu amor, por tu amor. Dime cuál es la razón, explícame la situación, que impide que tú y yo seamos juntos. Dime cómo despaché, soy culpable yo porque son tus errores los que han acabado con tu fe, pero sigo insistiendo y tú sigues huyendo, mi corazón te entregue y nos sigues rompiendo. Ya conocés la verdad, ya probaste de la miel, te quejas del mundo y no sabes ser fiel, pero yo sí respondo, te rescaté del fondo, sobrevide en ti cuando solo eras polvo. De tus enemigos yo te libré, de los mismos yo me encargué, de los mismos yo te saqué, hijo mío yo te salvé, fui yo quien murió por tus pecados en la cruz. Por eso requiero que ahora seas luz y que brilles, iluminas, que así me incriminas, que todo el mundo sepa con quién tú caminas. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida, yo soy aquel que por quererte dio la vida, el que te espera, el que te anhela, aquel que sufre día y noche por tu amor, por tu amor. Son tantas tus preguntas, muchas reglas no te gustan, pero estás muy equivocado si un cambio en mí busca. Yo soy el mismo de ayer, el alfa y el omega, ¿por qué no te entregas totalmente y juegas conmigo? Tu padre, tu amigo, el que desea tu nombre, escrito en mi archivo, aquel que tú decidiste aceptar, que le prometiste cambiar, pero no pudiste y te fuiste, por eso estoy triste, te extraño, pasarán igual los años, yo te seguiré amando mientras tú te haces daño, mientras tú te das cuenta del estado en que te encuentras, contesta, soy yo, estoy tocando tu puerta. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida, yo soy aquel que por quererte dio la vida, el que te espera, el que te anhela, aquel que sufre día y noche por tu amor, por tu amor. Padre, perdóname, me escuchas, me escuchas, me escuchas. Hijo mío, estoy aquí, y todo lo que te prometí, tus anhelos, tus naciones en el cielo, todo solo para ti, todo porque regresaste a mí, confiaste en mí, llegaste a refugiarte en mí, a desintoxicarte en mí, porque en mí hay vida, contigo hay salida, contigo hay redención, después de tus caídas, después de que tu cuerpo no pueda más con las heridas, conmigo te encontrarás después de tu partida, conmigo, 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 te encontrarás después de tu partida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida, yo soy aquel que por quererte dio la vida, el que te esperas, el que te anhela, aquel que sufre día y noche por tu amor, por tu amor. Padre en el cielo, gracias por la oportunidad, Padre, te debo tanto, te debo tanto. Padre en el cielo,